Doctora, generalmente cuánto es el tiempo promedio de espera, yo sé que debe variar en cada órgano, pero en líneas generales, ¿cuánto espera una persona, una donación, un trasplante? En un corazón, pulmón, es poco lo que tienen de espera porque si no fallecen. Por eso hay cortas, las listas son cortas. Entonces, hígado es un órgano más noble, pero por lo menos un año y medio, dos esperan. Hay personas que tienen la posibilidad de tener poco tiempo y que sale el órgano justo el compatible. Ahora, un paciente renal en Argentina, en Argentina e incluyendo Mendoza, está esperando entre 3 a 7 años. Y también está un poco al azar. En el caso de mi primer trasplante, que se lo sabían, yo estaba en lista de espera nacional, estaba número 6. Tenía 5 arriba. Y bueno, se sucede un evento y aparece el corazón para donar de las características mías. Y el primero estaba descompensado, el segundo también estaba enfermo, el tercero estaba más de 2.000, 3.000 kilómetros. Tiene que estar en un radio, tiene 4 horas el corazón desde que lo sacás hasta que... Bueno, y así, pasó la lista y llegó a mí. ¿4 horas? Y me llegó. 4 horas tiene desde que lo sacás. Ah, desde que lo sacás, no de que la persona pierde vida. No, no, desde que lo sacás. Claro, tiene que ser un vuelo sanitario o algo rápido, digamos, la persona estar cerca. Los centros de trasplantes tienen aviones que ya tienen prealquilados y cuando hay un operativo se suben a un avión, tenemos toda una logística interna, los programas provinciales llegan, aterrizan, hacemos camino, abrimos camino, llegan al hospital, sacan vuelos. Aparte es mágico como corren. No, no, es que lo hemos visto, me imagino que si lo vimos en una película, en una serie, porque debe ser así. Sí.